Cansado, agotado y muchas veces sin fuerzas, lleno de miedo, dolor y ansiedad, a punto de acabar con mi vida muchas veces, con millones de pensamientos negativos en mi mente que dan vuelta una y otra vez, buscando sentido a mi vida, un poco de paz, valor y aceptación en este mundo cruel, donde gobierna la maldad, el odio, la envidia y no hay amor al prójimo, todos los días lidio con el rechazo, por más amor que busco no lo encuentro, en vez de eso solo hay desprecio y con ello tristeza, en medio de eso existe una voz, una voz en mi interior, que me dice que sin él nada soy, que le busque y que le hallaré, que toque su puerta y que él abrirá, mi corazón palpita rápidamente y mi alma grita un suspiro de libertad, aquella voz me busca de madrugada, dice que me quiere, dice que quiere liberarme, romper mis cadenas y todo aquello que me ata, necesito un encuentro, conocerle más y preguntarle por qué busca mi alma, por qué ama a mi alma, que quiere de un ser despreciable como yo, que quiere de mí, encuéntrame, libérame, ayúdame, te reconozco y sé que te pertenezco, de repente un encuentro sobrenatural visita mi alma, me libera y me muestra que tengo un propósito, que mi proceso al final tenía una victoria y es allí donde encuentro un sentido a mi vida, puedo conocer un amor verdadero, uno que me abraza y me dice, hijo mío aquí estoy, reposa en mí, era la voz de mi padre, de mi Abba Padre.